Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Y vamos a hablar de la previa de ese partido frente al Elche en el Estadio Martínez Valero, martes 11 a las 8 de la tarde, en un partido, bueno, a vida o muerte, digamos, ¿no? Una finalísima clara para el Alavés. Entonces, creo que sí podemos hablar de final porque es un partido que, si ganas, te va a dejar casi la permanencia hecha y si pierdes, te va a dejar casi en segunda, ¿no? El empate, pues, nos seguirá dando vida a los dos equipos, pero bueno, creo que es un partido muy difícil, pero donde sí o sí el Alavés tiene que ir a ganar. Yo creo que tiene connotaciones similares al partido de la temporada pasada en campo del Betis, que nos dio la salvación. Aquello era un poco distinto porque aquello sí que sabíamos que ganando nos salvábamos. Aquí no nos vamos a salvar aún ganando todavía. Después habría que ganar Granada, entonces sí que nos salvaríamos, seguramente. Pero, claro, tiene que salir a por todas. Obviamente el Elche no es el Betis de la temporada pasada porque aquel Betis no se jugaba nada y había hecho una temporada más mala. El Elche está donde se esperaba que estuviera, incluso mejor porque yo casi le daba por descendido antes y creo que ha competido muy bien y tiene opciones de salvarse. Iba a ser un partido muy difícil, pero el Alavés tiene que mejorar respecto al partido del Levante. El partido del Levante, el equipo fue un poco a rachas y esos últimos diez minutos de la primera parte le condenaron mucho para luego no poder sacar la victoria. El Alavés tiene alguna baja importante, sobre todo la de Bataglia. Creo que la décima tarjeta amarilla del argentino va a condicionar mucho el centro del campo del Alavés. No sé si entrará Manu García junto a Pina. Creo que Pera Pons es posible que siga. Vamos a ver cuál es la apuesta de Calleja, pero es una baja sensible. Vamos a ver qué tal está Duarte, que el otro día no jugó bien, pero que creo que es un jugador indispensable en este equipo. Y vamos a ver si vuelve Lucas arriba con José Lu. Vamos a ver, ¿no? Todo es un poco incógnita. Aparte de jugar sábado-martes, el cansancio se nota. Además, el partido contra el Levante fue un partido muy duro, con mucho calor en Mendizorroza. Y vamos a ver, esperemos que en Elche no haga tanto calor como el sábado, aquí en Vitoria. Y bueno, por parte del Elche, un equipo muy argentinizado desde el principio, porque su presidente es argentino y es agente de jugadores. Entonces, tiene unos cinco o seis argentinos. Por ejemplo, arriba Carrillo y Bollé. Dos delanteros muy similares, delanteros prototipo, delantero tanque. Bollé, su pichichi con seis goles, que no son muchos, pero es un jugador peligroso, difícil de defender. Ahí la guardia y el legend van a tener trabajo, sobre todo si salen los dos. Quizá no salga más que uno y el otro delantero sea pera milla, vamos a ver. Nino está jugando muy poco, pero tiene otros jugadores en banda como Tete Morente, Fidel, que hacen mucho daño. Sí que es cierto, tiene la baja de Guti por expulsión. Pero bueno, Marcone y en Fulweb, en el centro del campo, le dan mucho músculo también, ¿no? Y bueno, quizá en defensas es donde más flojos van. Han encajado 52 goles. Nosotros 54. Han marcado 29, nuestros 30. Con lo cual los números son muy, muy similares. Tenemos dos puntos de ventaja. La verás de momento en contra, porque aquí perdimos 0-2. Nos dio un buen baño aquí el Elche, en uno de los peores partidos de la era de Machín. Yo aquel día dije que Machín no debía seguir en el Alavés. Luego mejoró la cosa y cuando confiaba ya en que Machín acabara la temporada, el día del Cádiz lo echaron y llegó Abelardo. Y bueno, el Alavés ha cambiado mucho desde entonces. Con Calleja empezó bien, pero creo que el efecto se ha diluido un poco. Y vamos a ver, son tres jornadas, se va a estigarlo todo. Y este partido es decisivo. Huesca juega contra Atleti. Valladolid contra Villarreal. Eibar contra Betis. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que sumar. Y da tres. Da tres, porque ya hemos tres partidos con dos empates. Y una victoria en Elche estaría bien. Luego un cambio de portero. Está jugando Gatchaniga, exjuegor del Tottenham. No es mal portero, pero sorprende que Escribá haya sentado Edgar Badía, que estaba siendo para mí uno de los mejores porteros de la primera edición. El portero de Revelación, sin duda. Y no entiendo ese cambio. Escribá es un entrenador que nunca me ha gustado. También os lo voy a decir. Pero bueno, ahí está en el Celta, en el Villarreal. Está en buenos equipos, pero no me parece un entrenador muy... Y realmente tampoco el Elche ha mejorado mucho con él en el banquillo. Vamos a ver si somos capaces, repito, de sacar el partido. Y poco más, ¿no? Sacar el partido por lo civil o por lo criminal. Y a un palaves. Vamos a ver si nos salvamos. Está difícil, pero hay que intentarlo. Bueno, Elche y Granada son los partidos decisivos, porque el partido contra el Sevilla va a ser casi imposible de ganar. Así que nada. No sé si podré verlo, además. Entonces veremos cómo puede hacer el post. No lo sé. Es todo un poco incógnita, pero bueno, intentaremos verlo, aunque sea indiferido. No sé, algo haré. Un saludo. Suscribiros. Darle like. Un saludo. Un saludo. Palaves, Betty.